Hola amigos, hoy vamos a hablar cómo desintoxicar tus riñones naturalmente. Este es un vídeo de información, antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Hay personas que pueden ser alérgicos a algunos ingredientes naturales. Por su alto contenido de fitoquímicos, el jugo de beterraga es ideal para regular el pH ácido de la orina. Además contiene antioxidantes y nutrientes que estimulan la eliminación de desechos como, por ejemplo, la estrubita y el fosfato de calcio, que son la principal causa de los cálculos renales. Ingredientes, una beterraga, una zanahoria, un vaso de agua. Pela y corta e introduce en la licuadora, agregar el vaso de agua, y batir el tiempo que sea necesario, luego tomar inmediatamente. Pon en práctica este remedio natural todos los días y verás resultados. No olviden darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos. Amigos si conocen algún remedio natural para desintoxicar los riñones, por favor no olviden compartirlo en los comentarios.